El Mañana Informa presenta Flash Informativo al Rojo Vivo con José Ángel Castro, el Ángel del Aire Hola que tal Areos, pueblos circunvencionos, mundo en general, bienvenidos, esto es Flash Informativo al Rojo Vivo En esta ocasión permítame mostrarle esta cápsula de video dando un giro de 360 grados Y nos vamos ahora al lado humorístico, al lado chusco Este video amerita está realmente dentro de este segmento, de este Flash humorístico Y para la doctora, para la veterinaria, un día normal en la oficina se torna prácticamente en un rodeo Así es, se la llevaron al baile, o sea, la llevaron a cabalgar por toda la oficina Analizamos el video Bueno, aquí tenemos este lindo par de aprendices de médicos veterinarias Y pues luchando cuerpo a cuerpo con esta tremenda bestia Vea usted el tamaño de este animalote Lo que realmente, bueno, pues era nada más un simple pericure Se va a convertir, ahora verá, en una fiesta de rodeo, pero en grande Vea usted, ahí salió la doctora, a ver, ¿qué están haciendo? Déjeme, digo cómo, y ahí empieza el forcejeo Espérame, hombre, si nada más va a ser un pericure No te muevas Ay, 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 y ahí empieza realmente el rodeo Vámonos, a cabalgar Ah, loca Sus comentarios son muy importantes y esos aquí abajo Sus likes y sus suscripciones, esos, mi amigo, mi amiga, esos los valoramos realmente muy por lo alto Esto es Flash Informativo Al Rojo Vivo Hace falta Bear Man's Flash No, amigo Te hace falta ver más Flash Somos Flash Informativo El Mañana Informa Presentó Flash Informativo Al Rojo Vivo Con José Ángel Castro El Ángel del Aire El Ángel del Aire El Ángel chilled